Y una de ellas la veo así como que... ¡Hakuna Matata! ¡Gloria a Dios! ¡Hakuna Matata! ¡Vámonos! Este sol es mi regalo en Navidad ¡Eso! Este sol es mi regalo en Navidad ¡Vamos! Ay, de donde canta ese ensomple La perla de las antillas Traigo una canción que inspira y alegra A los corazones Pa' que, pa' que mi gente se goce Sin distinción de fronteras Bajo una misma bandera Sin envidia ni rencores Se escucha en aquella brisa Que baja por las colinas Y en la palma que se inclina El ritmo de los amores Profundo es mi sentimiento Sincero y de corazón Este canto que hoy te ofrezco Oírse así Escúchalo con amor ¡Eso! Este sol es mi regalo en Navidad ¡Oh papito! ¡Oh papito te damos gloria a Dios! Este sol es mi regalo en Navidad Recibelo con profundo amor ¡Oh iglesia! Oh iglesia levanta tus manos Y dirige al rey tu canción Alza tu voz y adora Que ese es tu regalo de amor No temas mi hermano a moverte Celebra el cumpleaños del Señor Alégrate y alaba Porque Jesús ha traído la salvación ¡Yeah! Este sol es mi regalo en Navidad ¡Ay me gozo en tu presencia mi papá! Este sol es mi regalo en Navidad Te doy gloria a la masa de Navidad Nos movemos por ti Jesús Nos movemos por ti Jesús Con gozo, alegría y jubilo ¡Yeah! Este sol es mi regalo en Navidad Solo pa' ti mi Señor Jesús Este sol es mi regalo Es mi regalo para ti Mi regalo Es para ti Jesús Mi regalo Me sale del corazón Mi regalo Esta canción te dedico Mi regalo Con todo mi cariño y todo mi amor ¡Uh! Solo danzo por ti Señor Yo me alegro por ti Jesús Y me gozo en tu presencia Mi regalo Escucha lo que te digo Mi regalo Me sale del corazón Mi regalo Esta canción te dedico Mi regalo Con todo mi cariño y todo mi amor Solo a ti Jesús Que no para el ritmo de esta pieza navideña No puedo parar de alabar a mi Señor Que no para el ritmo de esta pieza navideña En tu presencia fluye tu amor Señor Que no para el ritmo de esta pieza navideña Ay Diosito te bendigo Dios Que no para el ritmo de esta pieza navideña Te doy mi afecto Te doy mi corazón ¡Aleluya!